Buen a todo el mundo, mi nombre es Mogwale y hoy traigo un nuevo vídeo. Un vídeo de un tipo que no hago desde hace más de un año. Hoy traigo un sorteo. Y eso, Mogwale, bueno, que los unboxings de Diablo, Diablo 3 y de World of Warcraft, bueno, de Diablo 3, de Diablo 3, de Reborn Souls y de World of Warcraft, me traían sobres de cartas de Hearthstone. Y como yo no juego Hearthstone, he pensado, pues aprovechad eso sobre vosotros, mis suscriptores. Así que, bueno, vamos a hacer un sorteo de sobres de Hearthstone. ¿Cómo podéis participar? Es muy simple. Solo tenéis que darle a like a este vídeo, tenéis que suscribiros al canal y dejar un comentario con el método de contacto. Si no dejáis ningún método de contacto, pues yo os enviaré un mensaje privado a Youtube, ¿vale? En un mes, bueno, al final, la fecha límite para participar es el mes de enero en hora peninsular española. Cuando se acabe el mes de enero, el sorteo se cierra automáticamente. Y no acepto más comentarios. Así que tenéis un mes para participar con un sobres de cartas de Hearthstone. Como os lo enseño por aquí, si queréis verlo en profundidad. Estoy tapando el código, para que no haya ningún listillo. Y bueno, pues eso, os deseo mucha suerte. Si queréis, también estoy haciendo otro sorteo en Twitter, por si queréis tener el doble de oportunidades de ganar, pues solamente pasaros por el enlace que hay en la descripción. En ese tweet solo tendréis que darle retweet y seguirme para participar. Es decir, que en el sorteo de Youtube y el sorteo de Twitter, dos oportunidades de ganar un sobre de cartas. Me parece bastante justo. Y tengo más sobres de cartas, así que todavía hay más sorteos en un futuro próximo. Así que estaros atentos a mis redes sociales y a mi propio Youtube. Porque el sorteo os puede ser en un futuro próximo. Así que espero que os haya gustado este vídeo. Como siempre un placer. Un saludo. Y nos vemos en la próxima. Adiós.